A partir de hoy ya sale a la venta para volar a partir del primero de julio nuestras cinco frecuencias semanales que van a conectar la ciudad de Cuenca con la ciudad de Guayaquil los días lunes, martes, miércoles y viernes pues prestando todas las facilidades para que los pasajeros de estas dos ciudades se puedan movilizar de una forma más expedita entre ambas ciudades. Los precios ya están publicados, tenemos por ejemplo tarifas incluyendo impuestos Cuenca-Guayaquil desde 39 dólares, por ejemplo, por vía, por tramo que se empatan con un, por ejemplo, un Guayaquil-Cuenca en 45 dólares entonces son precios bastante económicos, bastante asequibles y esperamos pues que la ciudadanía pueda hacer uso de ellos y aprovecharlos al máximo. ¿Hay un techo para el precio de la ruta? Bueno, definitivamente sí, los precios van en función de la anticipación de compra así también como de la disponibilidad en los vuelos obviamente a mayor anticipación los pasajeros van a poder acceder a precios mucho más baratos que comprando con menos anticipación pues donde se supone que hay vuelos ya con un poco más de pasajeros a bordo pues y eso hace que las tarifas suban un poco más. Nuestra intención es operar esta ruta por mucho tiempo no nos interesa volar algo de manera corta, en un corto plazo queremos que la ruta se mantenga y que crezca a lo largo del tiempo. Hoy día estamos partiendo con 5 frecuencias a la semana y esperamos ojalá tener vuelo diario muy pronto. Es un Airbus 319 con capacidad para 138 pasajeros 12 asientos en cabina Premium Economy ¿verdad? y la diferencia en cabina Economy. Hoy día la oferta está colocada pensando no solamente en el pasajero corporativo por ejemplo el día lunes vamos a tener doble frecuencia una a las 7 de la mañana saliendo de Cuenca y otra volviendo también a las 7 de la noche de Guayaquil a Cuenca, lo cual le da la oportunidad al pasajero corporativo de poder contar con esta opción. Así también los vuelos pensados para los días viernes en la noche con retorno los días lunes, muy temprano en la mañana favorecen también al pasajero que viaja, que quiere venir de turismo a Cuenca o a Guayaquil también. En este momento estamos por vía terrestre y por vía aérea conectados con Guayaquil y eso se va a sumar a una serie de acciones que nos van a permitir promocionar a la ciudad de Cuenca a fin de que en los siguientes feriados y fines de semana podamos tener una afluencia mayoritaria de turistas que permitan reactivar la economía del sector de bares, restaurantes y en general de todo el sector turístico.